El trofeo Pata Negra cumple su tercera edición con el objetivo de reconocer a los mejores jugadores y entrenadores del fútbol provincial desde Primera Andaluza hasta Primera Provincial. Además, en esta edición se entregarán varias menciones especiales, así como el reconocimiento a los mejores árbitros de Huelva. En Primera Andaluza, los candidatos a mejor entrenador son Manuel Leal Kiki, de La Palma, Juan Carlos Camacho, de La Olímpica y Manuel Juan Limón, de La Isla Cristina. De este último equipo también hay dos jugadores nominados a ser los mejores del año, Javi Faneca y Mateo Boza, y junto a ellos peleará Guarte, de La Palma. Una categoría más abajo, pelearán por el trofeo a mejor entrenador Jesús Ortiz, del Mazagón, Antonio Andrés Reynoso, del Tarsis y Venancio Morano, del Aljaraque. En cuanto a los futbolistas, la terna la forman Juan Mabarba y José Ángel Vázquez, del Mazagón, y Pedro Rivero, del Villablanca. Ya en Primera Provincial, Manolo Váz, de La Punta del Caimán, José Carlos Bellido, de Los Rosales, y Pedro Martín, del Bonares, optan a mejor entrenador, mientras que el jugador más destacado saldrá del trío formado por Jesús Pascual, del Boyullos, Alberto López, de La Punta del Caimán, y Jesús Regidor, del Bonares. Por último, en el Grupo 2, pelearán por ser los mejores Ismael González, del Repilado, Joaquín Carvajal, de La Encina Sola, y Ramón Gento, del Cerreño. Esto en cuanto a los entrenadores. Por los futbolistas, los tres finalistas son Juan Rúa, del Cerreño, Calín, de La Encina Sola, y Carlos Sierra, del Repilado. Las cuatro menciones especiales serán para Félix Pérez, expresidente de la Federación Onubense de Fútbol, Jaime Díaz, exjugador del Rosal, Ginés Páez, directivo del Tarsis, y el Club Deportivo Sordos de Huelva. La gala tendrá lugar el próximo 30 de mayo, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Campus de la Merced de la Universidad de Huelva. Una fiesta del fútbol que reconocerá el premio a los mejores del fútbol provincial.